No queme eso, oiga usted no puede quemar eso comandante, usted no sabe que está atentrando contra el medio ambiente hombre Oiga no haga eso, mejor mande a recoger eso Oiga mejor mande a recoger o a retirar eso de aquí Yo no, yo traje eso, esto no es mi parche Ahora se lo registro, ya tengo un comparendo Si quiere lo ayudo a llevar hasta allá No, yo no estoy estresado Yo lo mande Yo lo mande No, listo Yo ahora le hago comparendo y listo Dígame por qué me va a hacer el comparendo, patrullero Dígame por qué me va a hacer el comparendo, patrullero Hace una orden de policía y no, no ¿Y por qué? ¿Usted por qué me está quitando de aquí de este espacio que es público y es un parque? Me está equivocado, la verdad El compañero suyo no le ha dicho que yo vivo aquí, que yo soy de aquí Que yo hago parte de las veedurías ciudadanas de acá Que mi esposa trabaja en la secretaría de gobierno de aquí Por eso Pero usted no tiene por qué echarme así Hombre, no haga eso, le estoy diciendo ¿Por qué está quemando eso? Mire que si usted mismo ¿Por qué se limpia con mi cédula? Hágame el favor con mi cédula, no se limpie No, no, con mi cédula, no, respéteme y hágame el favor Menos mal que todo lo estoy grabando A mí, venga, apague eso Hombre, apague eso que usted como policía no puede hacer eso, hermano Oye, es que aprender esto aquí Dígale que no se puede aprender eso ¿Usted por qué es tan resabiado, Steven? Hermano, yo soy estudiante de Derecho Y soy reserva de la Armada Nacional No, aquí no tengo la carnet Ay, hermano ¿Usted por qué está haciendo eso? Yo le estoy diciendo a usted Y con mi cédula, hágame el favor, no se limpie su sudor, ¿oyó? Eso es una falta de respeto ¿Oyó? No se sobrepase conmigo, señor Le pido ese grande favor Eh, pues, ¿cómo así? Ah, es que limpiándose el sudor con mi cédula De conchudo ¿Ah? ¿Cómo se le ocurre a usted hacer eso? ¿Ah? ¿Cómo se le ocurre a usted hacer eso, Steven? Yo le pregunto a usted ¿Ah? Me estoy mamando una CJ ¿Sabe qué es lo que se está mamando usted? Un control interno Compulsando copias para dónde? Para presidencia de la república Comandantes del distrito de Barranquilla ¿Y dónde más? Y procuraduría, señor No se haga eso, Steven No sea tan terco, hermano Ah, bueno Ya sabe que mi esposa Trabaja en la Secretaría de Gobierno Es trabajadora social especializada Por eso le estoy diciendo Mire, vea Dejo en constancia De que el patrullero Steven Le prendió juego a este colchón Sin tener necesidad Deteriorando más aún El medio ambiente Eso ¿Cómo se le ocurre a usted hacer eso? No es que antes nosotros Estamos previniendo es eso Steven Usted no sabe las condiciones En las cuales tenemos todo esto aquí Porque las autoridades ambientales Son las que se encargan de eso Steven Sí, sí Son de 60 de fumar Venga Hágame un favor Deme la cédula No, señor Qué pena con usted Bueno Yo no me voy a poner A perseguirlo a usted Para que me dé mi cédula, señor Psss Psss